Jesús nos enseñó que donde está el reino de Dios hay sanidad, hay salvación, hay liberación, hay prosperidad, hay crecimiento, hay gozo, hay paz, hay amor, hay unidad Donde está el reino de Dios se manifiestan todas estas cosas Jesús nos enseñó que el reino es más que palabra, porque hay gente que habla bonito, hay gente que predica bonito, hay predicadores que son elocuentes Que yo me quito el sombrero ante ellos, pero una cosa es predicar un mensaje y otra cosa es demostrar el mensaje que predica Mateo 6, verso 10, un solo verso Cuando lo tenga diga lo tengo pastor Repito Mateo capítulo 6, versículo 10, un solo, un solo verso Iniciamos, mire lo que dice la palabra de Dios Allí dice venga que, dígalo fuerte venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Diga conmigo profetice hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Usted y yo estamos sobre la tierra Póngase cómodo y denle otro aplauso a Dios y se puede sentar No pero dije denle otro aplauso a Dios Cuanto dicen gloria a Dios Atiéndame un momento Voy a hablar bajo el tema venga tu reino Diga conmigo venga tu reino Otra vez venga tu reino Esto es un clamor Esto es una oración, una petición Venga a nosotros tu reino Jesús le dijo a sus discípulos Oren al Padre para que venga a su reino Pídanle al Padre que venga a su reino Y dijo para que se haga a su voluntad en la tierra así como se hace en los cielos Así que quiero hablar los minutos que el Señor me permita hablar bajo el tema venga tu reino Necesitamos que eso suceda en nuestras vidas ¿Quién me dice amén pastor? Necesitamos que el reino de Dios venga a nuestras vidas Pero necesitamos que el reino de Dios venga a nuestros hogares Necesitamos también que el reino de Dios venga a nuestra ciudad Y necesitamos que el reino de Dios venga a nuestra nación Dale un aplauso a Dios Porque Dios lo va a hacer Alguien diga amén Dios lo va a hacer Cuando el Señor empezó su ministerio Uno de sus primeros mensajes evangelísticos Era diciendo arrepentidos Y convertidos Porque el reino de los cielos se ha acercado Y diciendo estas palabras yo me preguntaba Señor y donde estaba el reino Que tú dices que se ha acercado Parece que el reino estaba lejos Porque él está declarando Que el reino se ha acercado Si algo se ha acercado Era porque estaba lejos Si algo se ha acercado Era porque no estaba cerca Está aquí Jesús dijo El reino de los cielos Se ha acercado ¿Y quién lo trajo? Lo trajo el Señor Jesús fue la persona hermano Que trajo el reino de Dios a la tierra Fue el mayor representante De lo que es la manifestación Del reino de Dios En medio de su pueblo Y mire que en el antiguo testamento Hubieron mucha manifestación Del poder de Dios Pero no sé si usted está de acuerdo conmigo Pero nadie manifestó Más poderosamente el reino de Dios Sobre la tierra que Jesús de Nazaret Usted me podrá mencionar Grandes hombres de Dios Y mujeres de Dios Que manifestaron el poder Y la gloria de Dios Sobre la tierra Pero cuando estudio el ministerio de Jesús Descubro que todavía no se ha levantado Un hombre con la unción y la autoridad Como el Rey de Reyes Y Señor de Señores Alguien que lo crea Denle un aplauso a Dios por favor Aplaudo Y esto es para que se cumpla Una palabra profética Que hay en el libro de los Salmos Que dice Has amado la justicia Y ha borrecido la maldad Por tanto te ungió Dios El Dios tuyo Con óleo de alegría Y dice Más Que a tus compañeros Te ha ungido el Dios tuyo Con óleo de alegría Más Que a tus compañeros Quienes son esos compañeros Los profetas Gracias por ese grupo Que me está entendiendo Alguien alabe a Dios por favor Quien eran esos compañeros Los hombres Sobre el cual Dios Había derramado su unción Pero me llama la atención En este Salmo Que dice Dios te ungió Más Más Que a tus compañeros Quiere decir Que la unción Que había en Cristo Era mayor Porque si usted no lo sabía Hay niveles de unción Todas las unciones No son iguales Todos los ministerios No son iguales Gracias por ese grupo Que está entendiendo Hay niveles de gloria Y hay niveles de unción Claro que solo hay uno Que es que imparte La unción Y la gloria Pero descubrí que hay niveles De unción Y descubrí que hay niveles De autoridad Por eso debemos De aprender a respetar A las autoridades Superiores Alguien aplauda a Dios Porque te voy a revelar Algo ahora Alguien puede dar gloria A Dios Aprenda esto Para que nunca pase La línea Porque hay gente Que es verdad Que están ungidos Pero hay momentos Donde Dios te pone Bajo autoridad De otros Con un mayor nivel De unción Que fue lo que Aarón y María No supieron discernir Y quisieron Consulpar La autoridad De Moisés Era verdad Que María Era una profetiza Era verdad Que estaba ungida Pero no al mismo nivel Donde Dios había Colocado a Moisés El problema Fue que ya pasó Las rayas No podemos pasar Las rayas De autoridad No sé si entendiste Pero María Dice Acaso Nada más Por Moisés Hablado Jehová No habla Dios también A través De nosotros Queriéndose Igualar A la autoridad Establecida Por Dios Queriéndose Igualar Al nivel De unción Que Dios Había derramado En Moisés Entonces Dios Tiene que Descender Y poner Un orden Allí Para enseñarle A María Que hay niveles De autoridad Si usted Me anima Yo predico Si usted Me anima Alguien puede Alabar A Dios Diga conmigo Niveles Ayúdame Ayúdame Niveles De autoridad Le voy a compartir Algo Una experiencia Personal Mi pastor No tiene tanto Que partió Con el Señor Se fue Con el Señor Y el día Que iba a morir En la madrugada Dios me da Una experiencia Que me revela Lo que le estoy Enseñando Yo no sabía Que le iba a morir Ese día Y Dios En la madrugada Trata conmigo Y me muestra Que yo estoy Llegando A un lugar Y en el lugar Está el pastor De mi pastor Que se llama Pedro Piñeiro Yo llego A ese lugar Donde me recibe El pastor Pedro Que es mi padre Espiritual También Pero mi pastor Principal Era Fran Osuna Mi cobertura Cuando yo entro Al lugar Donde está Pedro Piñeiro Yo tengo Exactamente Esta chaqueta Me quito La chaqueta No sé Por qué Me la quité En la visión Y la coloco En un lugar Donde se ponían Las chaquetas Después que converso Con mi pastor Pedro Piñeiro Que me voy Me voy a poner La chaqueta Otra vez Para irme Y cuando me voy A poner la chaqueta La chaqueta Me queda grande Yo dije Pero Pero esta es mi chaqueta Porque me queda grande Y el pastor Pedro Se me acerca Y me dice No Ernesto Es que yo tengo Una chaqueta De esa también Y me dijo Tú te pusiste Mi chaqueta La tuya Es la que está aquí Mira Y me la enseñó Y yo dije Pastor Pero tenemos Una misma chaqueta Y me dijo Si tenemos Una misma chaqueta Y desperte Desperte No se si Alguna vez Usted ha soñado Que hay un sueño Que lo tulba Porque usted No lo entiende En el momento Desperte Tulbado Como el faraón Sin la interpretación Y le digo Dios Revelame Que es lo que Tú me muestras El hecho Es que ese día En la tarde Mi pastor muere Y entonces Viene la palabra De Dios A mi vida Y me dijo Lo que pasa Es que como Me iba a llevar Tu cobertura Y te iba a quedar Sin un padre Espiritual Esa chaqueta Representa Un mismo linaje Una misma Visión Un mismo Ministerio Porque cuando Mi pastor Murió Yo decía Señor Me he quedado Huérfano A quien honraré Ahora Y Dios Tiene cuidado Hasta de los Pequeños Detalles Como el sabía Que me iba a quedar Sin cobertura Me estaba diciendo Ernesto Para que Tú usa La chaqueta Y yo le dije Para cubrirme Para protegerme Y me dijo Tu cobertura Será ahora El pastor Pedro Piñeiro No sé si Entendiste Pero esto Me reveló Que teníamos La misma Visión Porque teníamos La misma Chaqueta Teníamos El mismo Propósito Estábamos Unidos La chaqueta La misma Chaqueta Representaba Unidad Y una Misma Visión Pero la Chaqueta De él A mí Me quedaba Grande Dios Dándome Entender Que el nivel De autoridad El nivel De autoridad Sobre el cual Él opera En el mundo Espiritual Es mayor Que el que yo Tengo Actualmente Esto me enseña A no pasar La línea Porque hay gente Que se equivoca A veces creemos Porque tú fluyes Más en los Tones Que la autoridad Que te fue Puesta No quiere decir Que tú Estés operando En un mayor Nivel De autoridad Que la autoridad Que te pusieron Wow ¿Alguien puede Dar gloria A Dios Aquí? Le voy A decir Algo Esto me lo Está revelando Dios Ahora Pero le voy A decir Algo Mi pastor En el mundo Espiritual Era mi Cobertura Pero pasó Algo En lo Natural Y era Que Dios Expandió Más El ministerio Pastorar En mis Manos Que en mi Pastor Mi iglesia Creció Casi Tres veces Más Que la De mi Pastor Frank Pero Dios Me dijo Porque yo Te haya dado Multiplicación No quiere decir Que en el Mundo espiritual Tú sea Mayor Que en Él En autoridad Te voy A decir Algo Más Mi Pastor Nunca Fluyó En los Milagros Al nivel Que Dios Me ha estado Usando Para gloria De su Nombre Y Dios Me dijo Ernesto Entiende Esto Aunque Te use En niveles De milagros Que no Ha usado A tu Pastor Nunca Pase La línea De autoridad Me dijo El que yo Te use A ti En milagro Y al otro No lo use No quiere decir Que tú Tengas Más Autoridad Que él Por eso Nunca Me creí Más Que mi Pastor Nunca Me creí Más Que mi Líder Para mí Era una Honra Cada vez Que la Iglesia Cumplía Aniversario Subir A la Plataforma Mi Pastor Y decirle Bendíceme Padre Mío Bendíceme Bendíceme No sé Si Entendiste Pero no Deje Que el Pavo Real No Deje Que el Orgullo Te Dañe No No sé No sé Por qué Dios Me puso A decir Esto Porque no Estaba En Plane Pero a Alguien Dios Le está Hablando Dije Dije Que a Alguien Dios Le está Hablando Por eso Voy a Tener Que Repetir Esto Dios Desciende En Una Nube Jala María Y A Moisés Le dice Óyeme Bien María A Quien Yo Llamé En El Monte Fue Moisés No Fue A Ti Al Que Yo Enví A Egipto A Sacar A Mi Pueblo Fue Moisés No Fue A Ti A Quien Yo Me Le Rebele En La zarza Fue Moisés No Fue A Ti A Quien Yo Le Dije Así Que Te Voy A Decir Algo María Cuando Yo Llame A Un Profeta Le Hablaré En Sueño En Visión Que Es En La Manera Que A Ti Yo Te He Hablado Pero No Como He Hablado Con Moisés Hablaré Fe Tu Fe Cara A Cara Pero Con Alguien Alabe A Dios Ahora Alguien Puede La Gloria A Dios No Se Pero Alguien Tiene Que Levantar La Mano Alguien Tiene Levantar La Mano Y Do Gloria A Dios Mire Así Que Tengo Que Enseñarte Este Principio María Pasó Una Línea Que No Debió Cruz Ar Y Arón Pasó Una Línea Que No Debió Pasar Por Eso Jehová Le Dijo Oye Me Bien Quedarás Leprosa Para Que Aprendas Respetar Los Niveles De Autoridad Porque Es Verdad Que Yo Te Un Y María Y Es Verdad Que Yo Te He Hablado Pero No Como Moisés Tú Debes De Aprender A Respetar La Autoridad Que Yo Establezco En Mi Pueblo Alguien Puede Entender Eso Alguien Que Está Aquí Puede Entender Esa Palabra Debemos De Respetar Los Niveles De Autoridad Que Dios Establece En Su Pueblo Porque Esto Te Va A Bendecir Si Te Va A Bendecir Si Te Va A Bendecir Por eso Cuando Usted Vaya A Hablar Algo En Contra De Su Líder Piénselo Bien Cuando Usted Vaya Opinar Algo De Un Hombre De Dios Piénselo Bien Medítelo Bien Y Si Es Posible Si No Es Para Contribuir A Un Bienestar Mejor Cállese Mejor No Opine Déjeme Volver Al Mensaje Alaba Dios Jesucristo Nos Trajo El Reino Está Conmigo Y Fue La Mayor Manifestación De Poder Y Autoridad De Lo Que Es El Reino De Dios En La Tierra El Reino Estaba Con Él Caminaba Con Él Descubrí Que Donde Jesús Pisaba Pisaba El Reino Donde Jesús Llegaba Llegaba El Reino Y Le Dijo A Los Disípulos Quiero Que Oren Al Padre Para Que Venga Su Reino Nosotros Tenemos Un Gran Desafío Atiéndame Dije Que Nosotros Tenemos Un Gran Desafío Porque Pastor Porque Jesús Manifestó El Reino Hizo Lo Que Tenía Que Hacer De Parte Del Padre Pero No Se Llevó El Reino Lo Dejó Por 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 Favor Celebra Eso Dije Que Nos Dejó El Reino Ah No Anímame 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 A Predicar Dije Que Él Nos Dejó El Reino ¿Quién Lo Cree Eso ¿Quién Lo Cree Jesús Jesús Nos Enseñó Que Donde Está El Reino De Dios Hay Sanidad Hay Salvación Hay Liberación Hay Prosperidad Hay Crecimiento Hay Gozo Hay Paz Hay Amor Hay Unidad Donde Está El Reino De Dios Se Manifiestan Todas Estas Cosas Alguien Aplauda A Él Aplauda Escúcheme Jesús Nos Enseñó Que El Reino Es Más Que Palabra Lo Voy A Volver A Repetir Jesús Nos Enseñó Que El Reino Es Más Que Palabra Porque Hay Gente Que Habla Bonito Hay Gente Que Predica Bonito Hay Predicadores Que Son Elocuentes Que Yo Me Quito El Sombrero Ante Ellos Pero Una Cosa Es Predicar Un Mensaje Y Otra Cosa Demostrar El Mensaje Que Predica Alguien Diga Algo Diga Por lo Menos Gloria Dios Si 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 Una Cosa Que Tú Me Predica Es Un Mensaje Y Otra Cosa Que Tú Me Demuestres El Mensaje Que Predica Descubrí Que Cada Mensaje Que Jesús Predicó Lo Demostró Que Lo Que Está Faltando En Algunos Predicadores No Se Ofenda Pero Se Lo Digo De Corazón Gente Que Habla De Amor Y No Ama Habla De Perdón Y No Perdona Hablan De Fe Y Son Incrédulos Hablan De Honra Y No Diezman Ni Ofrenda Si Usted Se Pone Muy Serio Yo Cierro Esto Y Termino Sigo Predicando Entregamos Diga Algo Yo Hago Lo Que Usted Diga Diga Sigo Predicando Gente Hablando De Unidad Y No Se Une Gente Hablando De Trabajo Y No Trabaja Gente Hablando De Respaldo Y Llega Tarde Sigo Predicando Eso Es lo Que Me Gusta Barón Que Cuando Otro No Me Anima Tú Me Anima Predica Alguien Alaba Dios Alguien Alaba Dios Estudié El Ministerio De Cristo Y Estudiado Y Sigo Estudiando Cada Una De Sus Enseñanzas Hablo Del Perdón Y Perdonó Hablo De La Resurrección Cualquiera Te Predica Un Mensaje De Resurrección Ahora Resucita Muerto Jesús 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 dijo Un buen Mensaje Yo soy La Resurrección Y la Vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Diga conmigo Excelente Mensaje Vamos Ayúdame a Predicar Excelente Mensaje Ahora demuéstralo Llévalo a la práctica Llega Al hijo De la Viuda De Naín Y le Dice Mujer No llore Cómo Que no Llore Estoy Llorando A mi Hijo Voy Camino Al Cementerio Cómo Tú Te Atreves Señora Decirme Que no Llore No Ve Mi Dolor Lo Que Pase Que El Que Te Está Hablando Es La Resurrección Y Es La Vida El Que Te Está Hablando Es El Que Tiene El Poder Sobre La Muerte Así Que Le Dijo A Lo Que Llevaban El Joven Detengan El Féretro Detengan El Entierro Este Hoy No Lo Van A Enterrar Y Hoy Voy A Demostrar Que Yo Soy La Resurrección Y Que Yo Soy La Vida Y El Que Cree En M Aunque Esté Muerto Diga Conmigo Vivirá Dígalo Vivirá Dígalo De Nuevo Vivirá Tú Atiéndame Porque También He Descubierto Que Los Que Están En Autoridad No Tienen Que Hacer Mucha Buya Y No Es Que Estoy En Contra De La Buya Porque A veces Yo La Hago Pero Para Manifestar El Poder Y La Autoridad A veces No Hay Ni Siquiera Que Bocea Mucho Porque Hay Veces Que Hay Mucho Ruido Y Poca Presencia He Descubierto Atiéndeme Descubierto Que Todas Las Oraciones De Jesús No Pasaban De Cinco Segundo Porque El Que Pasa Tiempo En El Secreto Pasará Poco Tiempo Delante Del Problema Y Delante De La Adversidad No se Si Entendiste Eso Pero Cuente Cuanto Duró Esa Oración Joven A ti Te Digo Levántate Cuatro Segundo Solamente Dijo Joven A ti Te Digo Levántate Y si Alguien Lo hubiera Preguntado Y quien Le da La Orden De Que Se Levante Te Está Hablando La Resurrección Y Te Está Hablando La Vida Cuanto Dicen Amén 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 Llega Donde Jairo Dice Porque Está Ella Sigo Llorando Si La Niña No Está Muerta La Niña Duerme Y Yo He Venido A Despertarla Porque Para Él Los Muertos Están Dormidos En la Presencia Del Señor No hay Muerto Hay Gente Dormida Por eso El cristiano No muere El cristiano Duerme Y Y Un Día Él No Despertará Un Día Él No Levantará Del Polvo Y No Dirá Joven A ti Te Digo Levántate Diga Conmigo Levántate El Problema Es que Algunos No Entienden Este Nivel De Autoridad El Que Ande En Autoridad Y Con El Reino Puede Ver Las Cosas Diferente A Como Otro La Ve Jesús Dijo La Niña No Está Muerta Ella Está Dormida Y Yo He Venido A Despertarla El Problema Es que Para Creer Eso Se Necesita Fe Y No Todo El Mundo Está Al Nivel Que Está El Señor Para Nosotros Ver Los Milagros Tenemos Que Subir A La Dimensión De Los Milagros ¿Quién Me Dice Amén Mire Que Otra Oración Talita Niña A ti Te Digo Levántate ¿Cuánto Duró Esa Oración Jesús No Hacía Oración El Alga Por Eso Yo Tampoco Estoy Haciendo Oración El Alga Tú ¿Sabe Dónde Que Hay Que Orar Largamente Wow Tú Usted Lo Sabe Barón Diga Conmigo En El Secreto Si Ahí Desahógate Ahí Pasa Una Hora Dos Hora Tres Hora Cuatro Hora A oraciones Largas En El Secreto Para Que Cuando Te Haya En Público No Tenga Que Hacer Oraciones Tan Largas Queriendo Impresionar A la Gente Alaba Dios Y con Esta Última Para Que Vea Como Jesús Demostró Que Él Es La Resurrección Y La Vida Parado Frente A La Tumba De Lázaro Dijo Padre Te Doy Gracia Porque El Que Cree Da Gracia Antes De Ver El Milagro Quien Se Atreve A Dar Gracia Hoy Vamos Levanta La Mano Y Da Gracia Quien Se Atreve A Dar Gracia Por Lo Que Va A Pasar Con Él Oiga Lo Que Dijo Jesús Padre Te Doy Gracia Por Haberme Oído Y Habiendo Dicho Esto Exclamó Ese Exclamó Él Levantó La Voz Y Hablando En Bo Arta Dijo Lázaro Ven Fuera Oiga Que oración Más Corta Lázaro Ven Fuera Y Jesús Nos Dijo Vayan A Sacarlo No Porque Los Milagros No Hay Que Forzarlo Los Milagros No Hay Que Ayud Por Eso Le Voy A Decir Algo Usted Que Dios Lo Está Usando Nunca Empuje A Nadie Si Ahí Yo Sabía Que Si Iban A Hay Algunos Porque Hay Porque hay Gente Que Para Que Creen Que Dios Te Está Usando Empuja Al Otro Para Que Se Caiga Y Aprendí Que A Dios No Hay Que Ayudarlo Porque Yo Estaba Orando Y Gente A Tres Cuatro Metros Cae Porque Aprendí Que Cuando Es Dios Que Tumba A La Gente Tú No Tienes Que Empujarlo Ay Dios Que Seriedad Cuidado Si usted No Sabía Eso Aprendí Que Los Milagros No Hay Que Forzarlo Usted Solo Declare La Palabra En Fe Y Deje Que Dios Haga Lo Otro Jesús No Dijo Sáquenlo Ayúdenlo No 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 Jesús Dijo Lázaro Ven Fuera Y Dice Que El Que Estaba Muerto Salió Salió Con Los Pies Y La Mano Atada Y Un Sudario En El Rostro Salió Dando Brinquito Pero Salió Porque Si Los Pies Atados Yo Me Imagino Que Fue Así Que Salió Y Dice Que Teniendo La Mano Atada O Sea Que Salió Así La Palabra Lo Puso De Pie La Palabra Lo Restauró De La Muerte La Palabra Lo Sacó De La Tumba La Palabra Le Dio La Fuerza Para Brincar Y Luego Que Estaba Afuera Jesús Dijo Desátenlo Y Denle De Comer Aplauden A Dios Aplauden A Dios Que estoy Terminando Alguien Aplauden A Dios Termino No No quiero Abusar Del Tiempo Pero Déjeme Terminar Con Esto Jesús Nos Enseñó Que El Reino De Dios Es Más Que Palabra El Reino De Dios Es El Cielo En La Tierra El Reino De Dios Es Establecer La Voluntad De Dios En Una Vida En Una Familia En Una Ciudad En Una Nación Yo Oro Para Que Dios Levante Hombres Y Mujeres Ungidos Que Manifiesten El Reino En Esta Ciudad Que La Gente Corra Del Norte Que La Gente Tenga Que Correr Del Sur Que La Gente Tenga Que Correr Del Este Que La Gente Tenga Que Correr Del Oeste Para Ver Que Lo Que Está Pasando En Esta Ciudad Porque Alguien Está Estableciendo El Reino En Milagro En Señales En Poder En Autoridad Agarra Eso Agárralo 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 Sabe lo que El Espíritu Santo Me Ministraba Ernesto En El Cielo Se Vive Un Ambiente De Paz Y Amor Porque Donde Este El Reino De Dios Hay Amor Hay Paz Hay Gozo Está Aquí Hay Adoración Hay Prosperidad Lo Que Me Dice Esto Es Que Donde Decimos Que Este El Reino De Dios Debe De Haber Todo Esto Que Yo Te Estoy Hablando Pero Hay Gente Que Dice Aquí Está El Reino Y Están Divididos Se Fueron Ahí Aquí Está El Reino Esta Es La Gloria De Dios Y No Se Hablan Aquí Está La Gloria De Dios Y La mayoría Están Enfermos Se Fue O Está Aquí El Señor Me Enseñó Que En El Cielo No Hay Enfermedad Para Donde Usted Y Yo Vamos No Tendremos Que Orar Por Los Enfermos Pero En El Reino De Dios Oiga Esto No Hay Profeta No Le Tendremos Que Profetizar A Nadie En El Reino De Dios No Hay Perdido No Le Tendremos Que Predicar A Nadie Está Aquí En El Reino De Dios Hay Abundancia ¿Quién Dice Amén No Falta Nada En El Reino De Dios Hay Abundancia Por Eso Lloro A Dios Para Que El Reino Se Manifieste En Medio Nuestro Que Nosotros Dejemos De Estar Pidiendo A Dar A Otro Ese Es El Reino Aplauden Ahora Dios Aplauden Termino Termino Con Este Desafío Ahora Nosotros Somos Los Responsables De Manifestar El Reino Atiéndame Con Esto Voy A Cerrar Nosotros Somos Los Responsables De Manifestar Que El Reino Como Así Pastor Si Que Usted Yo Somos Responsables Jesús Le Dejó El Reino A Los Apóstoles Los Apóstoles Lo Pasaron A La Iglesia Y La Iglesia De Generación En Generación Ha Ido Traspasando El Reino A La Iglesia Donde Yo Estoy Pastoreando Se Metió El Reino Usted Es El Responsable De Donde Dios Te Está Poniendo A Que Lo Manifieste Que El Diablo Sepa Que Nosotros No Estamos Jugando Al Evangelico Aquí Que Nosotros No Estamos Jugando Al Ser Cristiano Aquí Que El Reino Anda Con Nosotros Y Está Con Nosotros Está Aquí La Iglesia Usted Y Yo Somos Los Responsables De Manifestar El Reino Jesús Enseñó A Sus Disípulos Oren Al Padre Diciéndole Venga Tu Reino Está Aquí Ahora El Reino De Dios Está Entre Nosotros Alguien Lo Trajo Y Vuelvo Y Repito No Se Lo Llevo Está Aquí Dije Que Está Aquí Dije Que Está Aquí Hace Apenas Dos Semanas Le Pregunto A Hermana Usted Que Tiene Me Dice Tengo Las Dos Piernas Dormidas Y Tengo Un Calambre Tan Fuerte Que No Puedo Caminar Descarza Porque No Puedo Soportar El Dolor Y Le Dije Tú Crees En Los Milagros Me Dice Sí Le Dije Pues Suba Al Altar Porque Hoy Usted Va A Correr Y Usted Va A Caminar Y Le Dije A Esa Mujer Aquí No Estamos Jugando Al Ser Evangelico Estamos Para Demostrar El Poder Del Reino Así Que Le Agarré Por La Mano Le Dije Quítese Los Zapatos Y Si Usted No Tiene Miedo Corra Para Allá Y Cuando Corrió Le Dije Vuelva Y le Dije Vuelva Y Corra Vuelva Otra Vez Le Dije Dígame Que Pasa Me Dice No Sé Que Pasó Pero 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 La Pierna Me Están Respondiendo La Tenía Dormida Y Acaban De Despertar Alaba La Gloria De Dios Donde Este El Reino Hay Manifestación De Milagro Ponte De Pie Pide Por 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 Pide Aplaude A Dios Aplaude 30 Segundos Alguien Da Gloria A Dios Mire Sé Que No Le Voy A Profetizar A Todo Pero Cuando El Espíritu Me Mueve A Dar Una Palabra Tengo Que Soltarla Lo Que Estamos Experimentando Hoy Usted Y Yo Somos Testigos De Algo Que Nació En Grande En El Reino Y No Es Porque Jorge Berigüete Es Mi Amigo Y Mi Hermano En Cristo Pero Dios Me Estaba Diciendo Mientras Estaba Ahí Hoy Está Naciendo Un Ministerio Pastoral De Poder Y Autoridad Gracias Por Ese Grupo Que Lo Crey Yo Pasa Aquí Barón Pasa Aquí Pastor Por Favor Pasa Con Tu Esposa Mírame Barón Te Voy A Dar La Palabra Que Dios Me Dio Algunos Quieren Este Ministerio Para Enriquecerse Porque Ven Que A Otro Le Está Y Y Y Dicen Pero Si A Él Le Está Yendo Bien Yo También Voy A Poner Una Iglesia Para Que Me Vaya Bien Y Por Eso Algunos Se Están Equivocando Y Hay Mucha Iglesia Que Dios No La Mandó A Pastorear A Través De Esa Persona Porque El Ministerio Pastoral Para Para Ejercer Este Ministerio Debe Debe Haber Un Llamado Porque El Ministerio Evangelístico No Es Igual Que El Ministerio Pastoral En Este Ministerio Se Necesita Amor Más Que Todo Amor Por Las Ovejas Y Dios Está Llamando A Pastores No A Tranquilar Ovejas Sino Alimentar Las Ovejas No Se Si Me Entendiste Pero Tengo Que Darle La Palabra El Señor Me Ministro Cuando Me Llamó Este Ministerio Y Me Dijo Ernesto No Pastore Por La Lana Ama Las Ovejas Dale Pasto Fresco Alimentala Cuídala Defiéndela Y Dios Me Dijo Nunca Force Para Que Ella Te De Lana Porque Por Ende Cuando Tú Las Alimentas Cuando Tú La Llevas Pasto Fresco Cuando Tú La Llevas A Agua De Reposo Ella Misma Por Su Naturaleza Te Dará La Lana Y Te Dará La Leche Nunca Pastore Por Lana O Por Leche Porque Nunca Será Un Pastor De Amor Y Misericordia Ay Dios Mío No Se Si Me No Se Si Me Entendiste En Lo Que Dije Pero Tengo Tengo Darte Esta Palabra Que Fue Lo Que Dios Me Habló A Mí También Dios Me Dijo Solo Cuida Mis Ovejas Guárdala Defiéndela Porque Si Me Demuestra Que Tú Tienes Este Ministerio Por Amor A Ella Las Ovejas Te La Voy A Entregar A Ti Porque Antes De Que Sea Nuestra No Son Nuestra Son De Él Y Él Lleva Sus Ovejas Donde Él Quiere Llevarla Dios Mío Donde Están Lo Que Están Entendiendo Lo Que Estoy Hablando Por Eso Me Atrevo A Profetizar Que Hoy Nace Un Ministerio Pastoral De Poder Y Autoridad Porque Dios Ha Visto Su Corazón Y Ha Visto Su Pasión Por Las Almas Porque Hay Gente Que Va Detrás De La Lana Y No De Las Ovejas Entendiste Lo Que Te Estoy Hablando Levanta Las Manos Yo Creo En La Transferencia Si Creo En La Transferencia Y Para Hablarte Por La Palabra Te Voy A Decir Algo Antes De Moisés Morir Llamó A Josué Públicamente Puso Su Manos Sobre Él Y Y Para Que Puso Sus Manos Sobre Él Para Transferirle Porque Yo Creo En La Transferencia Y Ese Mismo Nivel Que Dios Me Ha Dado Para Prosperar En Este Ministerio Pastoral Hoy Se Lo Voy A Transferir A Esta Pareja Quien Más Me Dice Amén Quien Más Quiere Que Esto Suceda No Te Estoy Llamando A Pastorear Dos Ni Tres Ovejas Prepárate 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 Porque Voy A Traer Gran Cantidad Para Que La Cuide Para Que La Guarde Para Que Las Alimente Para Que La Proteja Atrévete A Demostrar Que La Amas Porque El Buen Pastor Su Vida Da Por Las Ovejas Alguien Alabe A Dios Por Ellos Entienda La Mano Para Acá Hay Una Unción Pastoral Que Hoy Se Deposita En Tus Hombros Hay Una Unción Pastoral Para Sanar Para Liberar Dios Pone Una Unción Para Sanar A La Quebrada Para Se Curar A Las Heridas Alguien Alabe A Dios Por Él Recíbelo Ahora La Unción Pastoral Te La Transfiero Ahora Ahora Poder De Dios Hay Hay Un Fuego Se Te Va A Meter En Los Huesos Se Te Va A Meter En El 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 Fuego Del Espíritu Ha Fluido En La Unción De Evangelista Pero Ahora Fluirá En Una Unción Nueva Fluirá En La Unción Pastoral Dios Mío Santo Varón Te Veo En Un Prado Y Veo Ovejas Desorientadas Buscando Un Pastor Que Las Ayude Buscando Un Pastor Que Las Guíe Dios Dijo Allé A Mi Siervo David Lo Busqué Y Lo Encontré Lo Ungí Con Mi Santa Unción Puse En Él Mi Unción Dijo Dios Y Le Di Un Corazón Semejante Al Mío Dios Me Dice Hoy Te Doy Un Corazón Como El De David El Que Te Arrebate Una Oveja Tendrá Que Enfrentarte A ti También Alguien adore a Dios Por Él Ayuda Idonia Ayuda Idonia Voy a Traerte Mujer Herida Mujer En Depresión Sin Deseo De Vivir Y Hoy Te Veo En El Mundo Espiritual Con Vino Y Aceite Te Voy A Usar Para Sanar Te Voy A Usar Para Restaurar Hay Una Unción De Sanidad Del Alma Que Deposito En Ti Hoy Ahora La Unción De Sanidad Del Alma Recibe La Ahora Ahí Está Más Más Juego De Dios Juego De Dios Juego De Dios Juego De Dios Prepárate Porque Vas a Ver Lo Que No Veía Vas A Escuchar Lo Que No Escuchaba Te Voy A Hablar Audible Mente Dios Mío Siento Algo Fuerte Sobre Ella Algo Muy Fuerte Algo Muy Fuerte Sabe Lo Que Dios Me Revela Santo Que Ama Tu Vida Por El Corazón Que Tienes Eres Deprendida Te Gusta Servir Santo Serás Una Ayuda Y Un Soporte En Este Ministerio Alguien Aplauda A Dios Por Ella Alguien Aplauda A Dios Por Ella Wow Yo sé Que el Tiempo Ha Transcurrido Wow Levante La Man Solo Levante La Voy a Orar Ya Y Termino Todo El Que Necesita Un Milagro Levante La Man Hay Una Sanidad Ahora Que Está Ocurriendo Hay Una Sanidad En El Hombro De Una Mujer Que Está Ocurriendo Ahora Hay Un Hombro Que Está Siendo Sanado Ahora 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 Tejidos Huesos Sean Sanado Ahora Hay una Pierna Siendo Sanada Ahora Empieza A moverla Veo La mano De Dios Sanando La Pierna Ahora 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 Veo Un problema En un vientre Que Está Siendo Sanado Ahora Sanidad En un vientre Ahora Ahora Sanidad En el vientre Hay un problema En la espalda Que Está Siendo Sanado Ahora Ahora Dolor Dolor en la espalda Recibe Sanidad Huesos 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 Se han Sanado Hay un vientre Hay un vientre Hay un vientre Mujer Que Está Siendo Sanada De un dolor En un seno Hay un seno Que está Que está Siendo Sanado Solo Agarra La palabra No hay Que tocarte Solo Agarra La palabra Y luego Vas a Testificar Lo que Dios Está Haciendo Contigo Santo Padre Gracias Por sanar Esos Riñones Gracias Alguien De gracias Enfermedades Que no he Mencionado Ahora Mismo Sean Sanado Ahora Mismo Sean Sanado Espíritu De enfermedad Abandona Los cuerpos Ahora 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 Toda Enfermedad Fuera 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 Diga Fuera Fuera Y esa persona Que necesita Un milagro Financiero Oro a Dios Por tu milagro Me uno A tu fe Me uno A tu fe Hay un milagro Financiero Que se está Formando Ahora 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 Oigo la palabra Deuda Dios Va a cancelar Todas tus Deudas Dios Va a pagar Todas tus Deudas Este año Este año No termina Sin verte Liberado Este año No termina Sin ver Cancelada Cada una De tus Deudas Alguien Alabe A Dios Por favor Alguien puede Levantar la mano Y dar gloria A Dios Agárrele la mano Al que está al lado Por favor Por causa del tiempo Levante la mano Con él Y declarale Esta palabra Declaro tu milagro Dígale Te llevas El milagro El milagro Que viniste A buscar Te lo llevas Ahora Diga Profetizo Que el milagro Ocurre ahora Diga El milagro Ocurre ahora Diga El milagro Ocurre ahora Diga Ahora Dame un permisito Tráeme esa joven Ve acá Cielo Hay un milagro En ella Hay un milagro En ella Así como usted la ve Dios acaba de operarla Dios mío Déjela ahí Vive Jehová En cuya presencia Estoy Que hoy Esa mujer Está operada Yo no sé Si usted la conoce Pero luego Le preguntaremos Y usted verá Lo que ya Dios Hizo con ella Yo lamento Que algunos se fueron Créame Que lo lamento Trate siempre De quedarse Hasta el final Ve acá Levanta las manos Tú sabes Que yo veo En ti Una palabra Que dice Honra Gracias Padre Dios me dice Dile que lo voy A honrar Dios me dice Dile que lo voy A honrar Dios me dice Por cuanto Me has honrado Yo también Te honro Y lo que vas A empezar A vivir Después de hoy Va a ser Un antes Y un después En lo ministerial Y en lo económico Te veo Como un José Yo no conozco Este hombre Primera vez Que lo veo Pero oigo La palabra Que Dios me dice Dile que lo voy A levantar En su familia Como un José Y lo que no Creyeron en ti Con lo que voy A hacer Lo voy a dejar Sorprendido Maravillado Porque lo que voy A hacer contigo Será tan grande Que alguno De ellos Por lo que voy A hacer contigo Vendrán a mis pies Porque lo que voy A hacer contigo Van a decir Grandes cosas Ha hecho Dios va Con este Dios mío Ve una unción De milagro También Dios me dice Impártelo milagro Ve un don De milagro Ora por los enfermos Porque te voy A sorprender Te estoy poniendo Una unción De milagro Recíbela Ahora Dios mío Atento Dios mío Hay un fuego fuerte Sobre él Dios me dice Desde hoy No eres el mismo Cuídalo Que te entrego Hoy Cuídalo Cuídalo Ay Dios mío Alguien alame A Dios por él Dios me dice Cuídalo Te veo dando Campañas Con multitudes Y lo que Dios Va a hacer allí Va a ser tan grande Que te va A sorprender Milagros Creativos Milagro De liberación Dios me dice Que haré A través de ti Solo declara La palabra Porque he puesto Mi palabra En tu boca Alguien déle Un aplauso A Dios Mira hermano Le pido Disculpa Por el tiempo Barón Por eso te dije Quiero Que me entregue Temprano Pero yo sé Que esto a veces Se sale de control Pero créeme Barón Me llevo Cosas Que quería Dejarla Lo que pasa Es que cuando No hay esa hambre Cuando no hay Esa pasión Cuando la gente No aprende A esperar No sé Si me entendiste Escucha esto Dígame Si Si En el 2012 Dios me dio Una palabra Y la palabra Que me dijo Es yo no estoy Quebrado Y me dijo Te voy a demostrar Que mi reino Es un reino De abundancia Y me dijo Porque yo estaba Pensando hacer Un templo Cerca de Para mil personas Que es el templo Que tenemos ahora Y yo estaba Pensando en jugo En vender arepa Y vender pastelito Y Dios me dijo Cambia de mentalidad Que yo no estoy Quebrado Y me dijo El templo Que vas a hacer Lo vas a hacer Sin vender jugo Ni arepa Ni pastelito Tu sabes Lo que esta pasando Santo Que tu tienes Una fe grande Y ahorita Yo dije Que fe Mas fe Da milagro Quien se une A esta fe Que más Que más Vamos a desatar Eso Para Dios Hacer eso Es una Es una sencillez Barón Eso es como Yo levantar Una hormiga Para que usted Me entienda Que yo no necesito Hacer esfuerzo Para levantar Una hormiga La hormiga Se me sube Y yo no Ni siquiera Me puedo dar cuenta Que la tengo Encima Lo que te quiero Ilustrar Es que para Dios Hacer este milagro Eso es una Sencillez Lo que Dios Hizo conmigo En estos días Me dejó Boca abierta Me voy a Reservar el monto Porque no me gusta La aldea Pero el templo Que nosotros Estamos pensando Hacer ahora Es para Tres mil personas Y el Señor Me dijo Lo voy a Volver a hacer Levantale la mano Levantale Cuantos se unen A este milagro Mira yo voy a Celebrar este milagro Como que fuera yo Porque hay gente Que se goza Con los milagros Del otro Wow Barón Tu necesitas Ese mismo milagro Barón ya te vi Pasa aquí Barón que te vi Dios mío Dios mío Wow Vive Jehová En cuya presencia Estoy barón Que ya ese milagro Está hecho En el mundo espiritual Barón yo no iba a orar Por él No iba a orar por ellos Pero cuando lo miré El mismo milagro Que vi en estos pastores Dios me dijo Llámalo que también Lo necesita Llámalo que también Lo necesita Ahora Recibelo Recibelo Dios me muestra Un cheque en blanco Ponle el monto Ponle el monto Ponle el monto Dios mío ¿Qué es esto? Dios me dice Ponle el monto Que está firmado Está firmado Nada más Necesita que le pongas El monto Y que le pongas Tu nombre Desde hoy El reloj de Dios Empieza a marcar A tu favor Te veo en el Cairo Dios mío Te veo en el Cairo Te veo en el Cairo Ay, 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 ay Veo una Ah, veo una Abigail Delante de mí Veo una mujer sabia Dios mío Lo que tú estás sintiendo Es la confirmación De lo que te estoy hablando Ay, 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 ay Pero Dios no solo va a bendecir Tu vida en lo ministerial Yo veo a Dios Cambiando traste en tu casa Dios mío Veo en muebles Si ustedes me permiten Profetizar Tú sabes lo que yo estoy viendo Una lavadora nueva Porque lo has pedido En estos días Y no la vas a comprar Dice Dios Te la voy a regalar Pero veo otros cambios Que Dios está haciendo contigo Porque en estos días Estados orando a Dios Y Dios me dice Lo que voy a hacer contigo Te voy a sorprender Porque esto que voy a hacer En lo natural Va a elevar tu fe A otro nivel espiritual Dios mío Tampoco conozco esta mujer Solo conocí a su esposo Pero Dios me la muestra En el mundo espiritual Y Dios me dice Dile que ella es una Abigail Dios mío Aarón Termino contigo Padre gracias por este milagro Alguien diga gracias Señor Diga creemos este milagro Diga lo llamamos A la existencia Ahora Declaramos Que la sobre Abundancia De Dios Los visita Para construir Casa Que honren El nombre del Señor Levante la mano Gracias papá Desato ese mundo Lo desato Ahora mismo Lo estamos desatando Lo estamos activando Pastor solo da gracia Pastor solo da gracia Solo da gracia Solo da gracia Solo da gracia Porque hay una activación Que desde hoy Empieza a correr a tu favor Dale un abrazo a tu esposa Y felicítala Por ese milagro Dios te bendiga iglesia Lamento el tiempo Parón Lamento